Chicos, voy a intentar que Arta deje a su vecina y ligue conmigo Imposible que ligue yo con la G Ella lo que quiere hacer es básicamente que yo deje a Andreita Después de la broma que me hizo en el anterior video que lo tenéis justamente por aquí arriba Pero es que estoy literalmente flipando Bueno, ahora me voy a espiar a Arta Vamos a decírselo todo a Andreita, a ver cómo reacciona a esto 3, 2, 1, se va a liar muchísimo Hola Andreita Hola A ver, no me voy a andar con rodillos yo Porque entre tú y yo bastante nos entendemos Sabes que está en G en casa, ¿verdad? Sí Básicamente acaba de decir delante de otra cámara Que básicamente lo que va a intentar hacer es que yo te deje y ligar conmigo ¿Qué? O sea, literalmente acaba de decir No, 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 para, 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 para Esta porra asquerosa no se va a salir de la suya No, 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 no Andreita, tú tranquila, por favor No, no me voy a estar tranquila, tío Mira, mira, mira ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Dime, ¿cuál es tu plan? ¿Qué es lo que quieres hacer tú? Mira, lo que quiero hacer es partirle la cara ahora mismo para sin guantes porque me va a hacer falta Pero a ver, Andreita, ¿ya te peleaste con ella? No, me peleé otra vez Absolutamente todo el mundo que está viendo este vídeo Es que se tiene que suscribir al canal pulsando el botón rojo para que se comierta en gris Porque es que literalmente Andreita está súper, súper nerviosa Se está metiendo casi en un armario Para superar a Vinicius Jr. que está justamente aquí Que falta muy poco, aunque parezca que falta mucho Somos la mafia rusa Vamos a reventar a ese maldito jugador del Real Madrid Y Andreita, tú no puedes hacer esto Entonces yo ¿Qué hago? ¿Qué hago entonces? Mira, yo te voy a dar otra opción Tú decides el plan Tú eres la jefa, tú eres la que mandas Pues tenemos que ponerla demasiado celosa, estar los dos juntos y yo qué sé, hacer cualquier cosa O sea que tú quieres decirme que para ponerla celosa a ella tenemos... Si me haces algo romántico, lo que sea Un plato de comida, yo qué sé, lo que sea O sea que tú quieres ponerla celosa a ella para que ella entre comillas se entere de que bueno, pues que tú y yo estamos juntos Pues claro ¿Es eso o el agarro de los moños? 30.000 likes en este vídeo de Mafia Rosa y nos besaremos con Andreita enfrente de Gea en la boca Pero me gusta muchísimo tu plan, así que Anderita, tú confías en mí, yo confío en ti, así que vamos a liarla Vale, sí ¿Está Gea ahí, no? Sí, creo que está ahora mismo en el sofá ¿Qué hago? Lo que tienes que hacer es sentarse, sentarte con ella Sí, ¿quieres que me siente con ella y qué? Y le sigas el rollo ¿Cómo quieres decir el rollo? Para que ella se piense que le está saliendo un monstruo O sea, ¿me quieres decir? ¿Para qué se piense? ¿Me quieres decir que si Gea coge y me besa y yo también le beso? Sí O sea, tú estás loca, tú estás loca, Andrea ¿Cómo le voy a besar enfrente de tu ella? Yo no entiendo ¿Tú quieres que yo como que le siga el rollo máximo? Sí, tú sigues el rollo ¿Vale? ¿Pero eso para qué? En plan, es que no entiendo, ¿para qué? No entiendo Para que se piense que tú y yo no estamos juntos ¡Aaah! Va a ser una parte del plan ¡Aaah! Es como que nosotros estamos actuando como que a Gea le está saliendo todo bien Pero en realidad le está saliendo todo mal Y luego aparezco yo y hago como que estoy súper enfada contigo por lo que he visto Vale, perfecto Y ya está, ya está, ya está Tú y yo nos entendemos por la mente Y ya está, o sea, chavales Y a ti, a ti, es el plan Vale, Maturita, quédate ahí Ey, Gea, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? No, bien, bien Deja la cámara, ¿vale? Que vamos a hablar Sí, sí, como que sea guapo Vamos a hablarte yo guapo ¿Te parezco guapo? ¿En serio? Sí ¿Sí? Te lo digo por algo Y no sé, de 1 a 10, ¿qué tal de guapo te parezco? Pues, no sé, como un 9 o 8 ¿Un 9? Bueno, 8 8, nada, te lo estás dando de dura, ¿eh, tú? Te lo estás dando tú de durilla, ¿eh? Y este pantalón Ah, este pantalón está chulo, ¿eh, en realidad? Encima me gusta ¿Te gusta el pantalón? Mis colores y todo Ah, pero estaría mejor sin pantalón, ¿no? ¿Qué te ríes tú? Ahora, cara tan bomba Que pillín, que pillín Cara tan bomba, que eres una cara tan bomba Y tu cara de almendra No, a mi cara de almendra Pero me gustan también tus pantalones ¿Sí? Sí, son así tipo De la calle, hermano Y tal ¡Hentísimo el pantalón, ¿eh? Nada, si es que me gusta No, no, que no he pedido Me gusta mucho de tu outfit, ¿eh? ¿Y esta camiseta? Esta camiseta Es de amigos Friends Pero... Uy, yo no somos amigos No Entonces, no sé Es como que me parece un poco extraño Que tú y yo estamos aquí en el sofá Mientras que Anderita está, pues, en mi habitación ¿Y qué pasa? Pues es como que me parece raro, ¿sabes? Que Anderita está ahí Literalmente a un metro Y literalmente estemos así Ah, no sé, ¿qué paro? Y nada, que me parece demasiado guapa y tal ¡Alta! Hostia, ¿qué haces? ¿Qué haces tú con el mercado, tío? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? Buah, 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 buah Buah, buah, buah Se va a liar Se va a liar Se va a liar parísima Y yo, yo, yo Es que es que es que es que Anderea Andrea, para No, o sea, no, no, no O sea, no, no Buah, está saliendo súper bien el plan Les estoy cabreando a los dos Mucho, mucho, mucho Así que, que bien lo estoy haciendo Harta más el mío Andreita se va a ir a tomar por culo Literalmente lo siento, Andreita, por el daño Literalmente que te acabo de hacer Literalmente las costillas Andrea, tú pa' la cama Yo creo que, de momento Bueno, cosas que debería de no poner a los vídeos Comentadme en los comentarios Si creéis que el primer plan ha salido bien En plan poner, primer plan, bien o mal Segundo plan, bien o mal Y tercer plan, pues, bien o mal Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el segundo plan, niña? El segundo plan es que nos trae a Egea O sea, quieres que estemos en la cama Y llamemos a Egea Y como, ¡ah! ¡Hambre! Me gusta O sea, que quieres poner esto De un color bastante, bastante Raro Y ahora, Andreita, mira, mira, mira ¡Habitación! ¡Súper, súper, súper! ¡Súper, súper! Pero lo que tú no sabes es que también tenemos este pequeño foquito Que lo que se hace es engancharlo por aquí Y mira ¡Tas! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! Andreita se ha quedado más ciega de lo que está Por lo cual, yo creo que esto lo vamos a poner aquí En plan, para que se vea ahí tu guapo en la cama Y más o menos el ambiente sería este O sea, es que no me digáis que es de locos Porque es que yo ahora mismo apago la cámara Y aquí sería parda Dejemos la camarita por aquí Échémonos un poco de colonia antes de empezar con esto Y yo, Andreita, ¿qué quieres que te diga? Pero... ¿Y cómo nos tumbamos, nos sentamos? Eh... Pues... Pues... No sé Tengo una situación incómoda Que ahora mismo de repente tú cojas y llames a EGEA Está bien, es malo ¡EGEA! ¿La llamas yo o la llamas tú? ¿Tú? ¿La yo encima? Sí Ah, vale, perfecto ¡EGEA! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡EGEA! 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 ¿Qué hacéis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? ¿Cómo que qué hago? ¿Qué pasa? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo que esto qué es? ¿Y qué escuela tu novio? Aparta no, nos dejamos ir yo ¿Pero qué es? Sí No, ¿qué es? No, ¿aquí? ¿Cómo que...? ¿Qué haces tú aquí? ¿No podemos? Esperamos que... ¿Qué pena? ¿Me puedo tumbar o qué? No... No, no, no. No te olvido pintar nada. Te puedes ir ya. A ver si está chill. ¿Qué coña haces así? ¿No puedo estar o qué? ¡No, no puedes! ¿Pero consigo? Estábamos en un momento... ¿Qué momento? ¿Tú sabes? ¡Pua! Lo que me faltaba. ¿Pero me faltaba de qué? ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? ¿Yo qué? No, no, no. ¿En qué va? ¿Y vos lo puse aquí en medio? No, ¿por qué? No me iba a caer ahí al borde. ¿Y para qué os venía entonces? Pues yo qué sé. Me puse a estar aquí chill. Eh, que si queréis los tres... Pues nada, eh. Yo estoy aquí... ¿Cómo? ¿Cómo que los tres? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ah! Eh, que le afectaría. Como que los... Tú callate, tú callate, ¿vale? ¿Cómo que los tres? ¡Ah! Es buena. Esto va en serio. ¿Qué hacéis? Esto va en serio. A ver, ¿dónde está? Los tres. ¿Cómo que los tres? ¿Los tres qué? Mira, pírate de aquí. ¿Pero qué me voy a tirar yo? Que píres. ¡Puérate! Los tres. Venga, adiós, adiós. Sí, los tres. A ver, ¿pero por qué te has picao? ¿Por qué te has picao? ¿Por qué te has picao? O sea, por la puta cara. Por la puta cara. Sí, hombre, los tres, chaval. Es un comentario que he venido. No me dirás tú que no renta que estemos aquí los tres. O sea, dime tú que no renta que estemos los tres. ¿Esto va en serio? ¿Qué es esto? A ver, esto va totalmente en serio. O sea, los tres. O sea, que ya vamos a hacer una puta broma. De repente dicen los tres. ¿Qué es esto? Hombrea, que ahora te esté vacilando yo a ti. Tío, pobre chavala, tío. Vale, el plan está saliendo de puta madre. O sea, está saliendo de puta madre. O sea, cuando te has picao tú. Pero prometo por mi madre que yo pensaba que tú habías entendido. Que era todo una broma. Pero es que no sé. No, porque eso no salía dentro del plan. O sea, ya, pero te has pensado literalmente que yo iba a proponer un trío compuesto de los dos. Me lo he creído, tío. Bueno, pues de puta madre porque va a salir una reacción, vamos, natural, no, naturalísima. ¡Arta! ¿Qué? Ven aquí a hablar ya conmigo. No, 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 no. Tú te piras. No. Tú no vas a hablar con ella ni de coña. Eh... Esto se está descontrolando ya. Así que Anderita, déjame pasar un segundito por ahí. ¿Vas a hablar con ella? ¿Vas a hablar con ella? ¿Vas a hablar con ella? ¿Vas a saber qué te va a decir? Voy a seguir con el plan. Confía en mí, por favor. Confía en mí porque este plan está saliendo muy bien y me está gustando bastante, eh. Por fin. Lo único que quiero es que todo el mundo se suscriba al canal. O sea, porque antes de hablar con Egea, quiero que superemos al maldito Vinicius Jr. O sea, chavales, por favor, diez mil nuevos suscriptores hoy, cien por cien. ¡Arta! Ven, vamos a hablar. ¿Pero por qué vamos a hablar tú y yo? Vamos a hablar con ella. Andrea, ¿dónde vamos? Pero a ver, Andrea, ¿dónde vamos? Pero es que a Andrea, ¿dónde vamos? Ay, perdón, perdón, perdón. O sea, literalmente me he rayado la cabeza. Es que perdón, mira, ya ni te doy la mano. A ver, pero Egea, ven. Ven, pero a ver, ¿qué te pasa? Andrea, a mí ya. ¿Qué te pasa, Egea? Pero que estoy llamándome a Andrea antes. Sí, pero ¿por qué me confundió, Andrea? Ay, perdón. Joder, Egea. Perdón, joder, es que me estoy liando ya entre las dos. ¿Qué más haces? Que no hago nada. ¿Qué liando entre las dos? ¿Qué estoy haciendo yo? Es como si ahora te llamó Javi, pues no. Pues no, pues no. A ver, Andrea. Pues ya está, no compares. A ver, Andrea. Eh... Tú ya está, eh, tío. ¿Qué es lo que me quieres decir? Pues dime lo que me quieres decir y ya está. ¿Qué es lo que me quieres decir? Pues ya, suéltalo por la boca, Andrea. ¿Pero qué, Andrea? ¡Me cago en la puta, joder! ¿Pero qué haces llamándome Andrea? ¡Qué gilipollas, hermano! Ay, 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 tío. O sea, es que si este vídeo no se hace viral, o sea, es que me tiro literalmente por un puente. Hola. Hola. Literalmente soy... Soy un dios. Vamos, ha salido perfecto porque le acabo de decir a Egea... Le he llamado como si ahora mismo a ti te digo. Hola, Egea. Bueno, procedamos al último plan. ¿Y el plan ese me va a gustar? ¿El último más que este o no? Entonces, Anderita, el tercer plan que me he inventado es básicamente que tú te pones justamente ahí detrás, en plan... Tú estarás detrás de los asientos, ¿vale? En plan estarás justamente por aquí escondida, agachada. No, 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 no. Así no. Literalmente te tienes que poner como un perro. Así. Por lo cual, lo que haremos es lo siguiente. Yo ahora mismo llamaré a Egea, se sentará en el sofacito este y cuando ella se siente y yo me empiece a declarar con las flores... Tú, literalmente, te levantarás y sucederá la magia. Bueno, espero que lo hayas entendido y si no, pues ahora vais a flipar con el plan porque creo que es el mejor del vídeo. Ahora hay que buscar a Egea. Está entrando justamente a mi cuarto, no sé si lo habéis visto. Pongamos las flores por aquí y vamos a llevarlas justamente para allá. Egea, no sé si me estabas buscando tú a mí aquí. ¿Por? Eh, porque te tengo que dar una pequeña sorpresa. Sí. ¿Y eso? Entonces, pero yo me gustaría dártela ahí en el sofá ese. Ah. Si puedes venir y tal, pues estaría guay. Sí, sí. Se te ha dado una sorpresa. Nada, pues que es que literalmente te he visto ahí rayada con Andreita y nada, que me ha dado por... No, 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 ahí fuera, en el sofá de fuera. ¿No? Yo te vengo a decir una cosa muy especial. Egea, aunque yo ahora mismo esté con Andreita y tal, pues sinceramente entre tú y yo han pasado tantísimas cosas que es que yo no me puedo olvidar de eso, ¿vale? Y Andreita, pues, pues Andreita no me complementa. O sea, no me llena el fondo de mi corazón y tal, por lo cual te vengo a pedir tu mano. Bueno, así que Egea... ¿Qué dices? Eh, de verdad... ¡Ay, qué bonito, gracias! ¡Ay, no! Toma. ¿Qué haces? ¿Dónde estabas, mi tío? ¿Esto qué es? Yo dando pena y sentía en serio, tío. Vamos, vamos. ¿Qué coña haces? De verdad, es que me encanta. De verdad, me encanta. O sea, ¿te gusta? ¿Te gusta? Me encanta. Es precioso. No, es que sea precioso. Es que es súper, pero que es súper, 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 súper chulo. O sea, de verdad, me encanta y me encanta. O sea, de verdad. Pero espérate, porque la última, y por la que creo que Egea se va a cabrear muchísimo más, es hacer una historia de Instagram con una foto nuestra súper, súper romántica y subirla ahí y etiquetarle tipo Egea, tres puntos. Ahora, es mío. Buena idea. Vale, Anderita, vamos a ponernos justamente... Mira, o te gusta más este filtro o te gusta más este. El otro, el otro. ¿El otro? ¿Quieres el otro? Vale. Entonces, bueno, es que tienes una cara un poco de chofli, chofli, eh. Mira. Vale, yo te diría de ampliarlo como un poquito, así que se vea también que estamos aquí en un espejo, ¿sabes? En plan que se vea también estas cosillas y todo eso. Así que Anderita, tú me dices, ¿cómo se ponen así las parejas románticas? Porque ya vamos. ¡Preciosa! 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 ¡Preciosidad! ¡Preciosidad! Por lo cual, ahora sí que sí, Egea, te vas a cagar. Yo te diría de poner unos cuantos corazones, ¿sabes? En plan corazón por aquí. Aquí es arroba a Anderita, ¿vale? Te mencionamos así con una letrilla potentemente. Haremos así. Remarcamos que es Anderita, porque si no es Anderita pues vamos a quedar, vamos a ser espectacular. Y aquí vamos a poner, arroba a Egea, lo que te pierdes. Atentamente, Anderita. Mafia rusa, 3, 2, 1, publicar. Me estoy escuchando corriendo, Egea, literalmente. ¿Qué coño hace ella?